Hola chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y hoy les tengo un videito de compras que he hecho una tienda de Ross, de Didis, algunos regalitos, ya saben por todo esto que los regalos se dan dinerito y así, así que si quieren ver que son las cositas que yo compré, vamos a comenzar con este video. Primero vamos a comenzar con la tienda de Ross. La primera cosa que compré fue esta cosita tan preciosa, son tres Beauty Blenders, pero vean el empaque, como de Navidad y costó solamente $2.99, se las voy a estar mostrando afuera de la caja. Yo la verdad ya necesitaba Beauty Blenders y están bien suavecitas, es una como tipo rojo, naranja, un azul, morado y una rosita y así son tres Beauty Blenders que yo estaba en una, de verdad necesitaba esto y me encantó el empaquecito, vean que bonito. Otra cosa que compré fue que ya me lo puse, me lo puse el domingo, el cumple de mi papá, es este pantalón que es talla 728, yo nunca había, yo no sabía de esas tallas 728, yo siempre soy, compro M, este small, M o large o 5, 7, supongo que pues este te explican que es 7 y también talla 28 en la otra, ¿no? La de 28, 26, yo de esas tallas no sé, pero es 7, soy 5 o 7 dependiendo y este estira mucho, pero no quería algo tan apretado. Aquí les pongo la foto de Instagram que ya me lo puse para que vean cómo se me ve. Otra cosa que me compré ahí en Frost fue este perfumito Miss de Paris Hilton, pagué $6.99 por este, ahí está, huele bien bonito a mí estos, me gustan mucho para, Ay, huele bien rico, para después de bañarme, a mí me encanta usar estos después de bañarme, me echo en todo el cuerpo y huele súper rico. Para no usar mi perfume caro, uso estos que para el cuerpo, después de bañarme, en las noches, se siente súper rico. Así que me compré este por $6.99. También encontré algo que yo quería mucho, que era una cangurera. No sé cómo ustedes las conozcan, cangureras. Y encontré esta Nautica, que el precio original es de $45, chicas. Y yo aquí, nada más pagamos la cantidad de, ay, ¿dónde está el ticket? Ya no tiene. Sí, cuando te lo cobran, te quitan todo. Déjenme ver si está por aquí, espérenme. Ah, miren, acá están todos los tickets del pantalón, vean. Como ya me lo puse, les digo, es esa Song, esa es la marca. Y acá, ah, acá está el ticket, más del pantalón. Se los guardo para que ustedes vean, más del pantalón. Pero ese ya no está el precio. Pero para el como $8, no, $8.99 o $9.99, no costó ni siquiera $10. Pero vean qué bonita está. Tiene un zipper aquí. Y estos yo los quiero para el jean, para llevarme mi máscara, mi mascarilla, mi teléfono, mis guantes, porque tiene una, cabe bien, y acá adentro tiene otro cierre. Así que yo por eso quería una. Y también para cuando vayas a ser mandados, que no quieras colgarte una bolsa, está perfecta. Y está súper, súper bonita. Vean esto. Otra cosa que me compré en Ross fue este pants. Que es como un pants nada más. Está todo entubado hasta abajo. Es negro. Yo tenía muchas ganas de uno de estos. Este lo compré size, mediano, y pagué $9.99. La marca es Angle Collector. Pero a mí me gustó mucho. Yo tenía ganas de uno de estos. Y quería otro gris, pero ya no había más. Era el único. Había size small, pero miren qué pequeñito se ve. Y a mí no me gusta que me aprieten. Y me gusta cómodo. Y este lo quiero como para cuando sales así nada más de rápido y no quieres ponerte jeans, quieres ir más cómoda. Este con una playerita amarrada en la cintura se va a ver súper bien. Tus tenis, perfecto. Así que esto me compré. Encontré este set de Champion. Ustedes saben que la marca Champion es muy buena. Deportiva. Le compré este set a mi niño. De pantaloncito y playerita. Les digo, la marca Champion. De un precio regular de $34. Y por este solamente pagué o estaba en oferta por $8.99. Y hasta a mí no está el ticket. ¿Qué le pasó a mis amices? No, acá está el del pantalón. $14.99. No sé qué le pasó a mis recibos, chicas. Yo guardé todo, de verdad. Ajá, les decía, este. Y le compré otro que ya se puso también. Que fue Converse. Y por eso solamente pagué $6.99. O sea que está súper, súper bien. Y ya no es de ninguna de esas tiendas. Pero mis papás le compraron estos a mi niño. Sus adidas los compramos en una tienda. Se llama tipo Shoe Carnival. Pero ¿cómo se llama? Esa Shoe Rack en Houston. Y ellos le compraron esto que estaba pagando. Comprabas un par de tenis. Y lo otro estaba a mitad de precio. Entonces a mi papá le compraron unos a Ezra. A $40 salían. Y ya unos a mi sobrinito. A $20. Y le costan. O sea que les compraron a los dos nietos los mismos tenis. Y así está. De compras de así. Ya eso es todo. Y compré mi cosita de Walmart para ordenar mi maquillaje. Aquí les estaré poniendo la foto. ¿Cómo se ve? Por $7. $6.99. Y pues ya quería mostrarles cositas que me han mandado compañías. Y estoy muy, muy contenta. Déjenme lo hago para acá. Primero que nada, Fixie Beauty me estuvo mandando este hermoso regalito de Navidad. Chicas, vean esto. Me enviaron este set que trae unas toallitas adentro del tónico. Que ya me habían mandado anteriormente como este. Un Glow Mud Cleanser. Y una Glow Mud Mask. Vean qué bonito. Esto es formalidad. Y también me enviaron esto aquí al mismo adentro. También tiene el Milky Tonic, Tonic, Glow Tonic y el Retinol Tonic. Así que estos tres productos todo en muestra pequeñita. Pero vean los paquetitos tan bonitos, chicas, que me enviaron de detallito de Navidad. Muchas gracias a Fixie Beauty que siempre están enviándome cositas. Es la primer compañía a la que entré en su PR. Y estoy súper, súper feliz, de verdad. Así que gracias por este regalito de Navidad. También, ay, me quedó todo muy lejos. Entré a otra PR list. Que esta es la segunda vez que me mandan algo. La primera vez me mandaron unos, estos, miren, estos de Be Gone, de Pop Beauty. Para limpiar el acné y limpiar tu rostro. Me enviaron dos de estos en una cajita. Fue la primera que me mandaron. Y me enviaron ahora el segundo de Pop Beauty. Porque Pop Beauty está ligado a Fixie. Entonces yo creo que juntaron las que ya tenía. Y me agregaron a su PR de Pop Beauty ahora. Me enviaron estas cosas. Que esta maquillaje que traigo lo hice con esta paletita tan hermosa. Vean esto, chicas. De verdad es una belleza esta paleta. Vean esto. Esto es una cosa hermosa. Aquí como ven mi maquillaje es de esta paletita. Pueden ver el look en mi Instagram. Puse una foto y todo eso. Me enviaron esta paletita. Me enviaron un Mist. Makeup Magnet Mist. Este no lo he usado porque tengo dos abiertos y no quiero abrirlo todavía. Y me enviaron este un Plum 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 Plum. Un Gloss. Este sí ya lo quiero usar. Pero miren. Es para que te hagan más grande el toito. Así que este también. Y por último vino con una Liquid Eyeshadow. que está muy bonita, se ve el color, esta ni siquiera la ha abierto, pero es como se ve el color así que estoy muy agradecida con Pop Beauty por haberme agregado en su PR list y haberme enviado estos productos, muchísimas gracias a Pop Beauty y ya por último a Influenster me volvieron a contactar de Influenster y volví a bajarla, ya tenía mucho que no trabajaba con Influenster y me mandaron esta cajita de Revlon, así que muchas gracias Influenster por haberme enviado estos productos en colaboración con Revlon me enviaron un enchinador, una máscara de pestañas y me enviaron un liquid chrome, un enviador en líquido ya también posteé un look con estos productos en mi Instagram, así que síganme KarenCop7, les pongo aquí como se ve mi Instagram, me enviaron estos productos como les digo, muchas gracias Influenster y Revlon por haberme enviado estos productos, otra cosita que me enviaron para una colaboración fue productos de Nail Addict me enviaron ellos productos para realizar manicura en gel me enviaron una mini UV lamp que está aquí yo tengo una grande por eso quise pedir esta chiquita para hacerte uñas de gel con esmaltes de gel, me enviaron el The Base para abajo me enviaron el Top Coat que este no se hace pegajoso de las uñas y me enviaron dos tonos muy bonitos que es el Electric Red y el Pink Addict que están súper bonitos, todo es de gel, les voy a estar preparando un video para esto muchas gracias Nail Addict por haberme enviado estos productos y ya por último Car Fume ellos se dedican a hacer perfumes para tus carros como desodorantes pero de una forma muy fancy, vean el paquetito tan bonito voy a estar poniendo una foto en Instagram ya que lo ponga en mi carro y tú escoges el perfume que tú quieras tienen perfumes de alta gama en mujeres, en hombres yo quise escoger el perfume de mi esposo Aquaticio de Giorgio Armani porque a mí me encanta así como huele y quería que mi carro viera así yo bien enamorada, ¿verdad? y si miren, así viene el perfumito, tú lo aplicas en la cosita esta y ya huele tu carro a Aquaticio fíjense, cualquier perfume que tú quieras es Car Fume les dejo toda la información de estos productos que me han enviado en la cajita de descripción chicas, ya son todas las cositas que he comprado, me han regalado si no fuera por ustedes, estas compañías no me regalaran estas cosas así que muchas, muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en un próximo video bye, bye